Con la participación de grupos de Alemania, España, Austria y Cuba, Nicaragua organizará el 12º Festival Internacional de Jazz, con presentaciones los días 14, 15 y 16 de marzo en las ciudades de Ginoteca y Chinandega, cerrando en el puerto Salvador Allende de la capital. Nosotros queremos promoverla, que cada vez en nuestro país haya mayor divulgación de esta expresión musical y por supuesto ir ampliando el público. Y nosotros estamos seguros que en estos 12 años de trabajo lo hemos ido logrando, porque todos nuestros conciertos y nuestras presentaciones, con bandas internacionales y bandas nacionales, han sido gratuitas. Además que de los conciertos se planifican clínicas musicales, talleres, capacitaciones para los músicos nicaragüenses, intercambios con los músicos internacionales y también son totalmente gratuitas.